Casita de la Rosa, un poema de García Lorca En su ramo, buscaba otra cosa La Rosa, no buscaba ni ciencia ni sombra Con fin de carne y sueño Buscaba otra cosa La Rosa, no buscaba la Rosa Inmóvil, por el cielo Buscaba otra cosa La Rosa, no buscaba la Rosa